I have received word of a strange invention, what it can do will amaze science, and... Vivir es en sí el acto más esperanzado del mundo, solo en la muerte no hay esperanzas. Que duela mi alma, es solo un síntoma, llevo un hematoma que no se me quita, la vida es melómana, mi saliva es infinita, la ciudad una cleptomana de paz mental que me recita. Tengo una cita con el desquite, rebobinando con un lápiz todo el casete, ellos quieren jugar pero son el juguete, realidad versátil, puede ser abeja o sentir el piquete. Porto la malicia indígena que nunca heredó mi taita, en los ojos llevo el guaitara, un luto afluente con el río de esta patía, me gobierna mi instinto en constante anarquía. Cicatrices se hicieron mi patria, heridas se abren cuando el temor nos desafía, desconfía de la presente ausencia, mi precaria memoria recuerda que nada es primordial. Al final del día, otra vez sin energía, entre tantos desacuerdos buscando sinergia, me convertí en un lisérgico, alérgico a esta maldita alegría. Busco a la infelicidad para no terminar odiando, no estoy desangrando verbalmente hablando, busco la infelicidad para no terminar odiando. ¿Cómo? 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 ¿Te, ¿Cómo? ¿…" ¿� ¿Sí. ¿Te, ¿Por? ¿Vac ¿Pero Gracias por ver el video.